¡Ya va! ¡Ya va! ¡Qué maneras son esas de llamar a casa decente! ¡Señora! ¡Apártese! ¿Qué le han hecho? Le he encontrado en la calle, tirada. Le han acuchillado en el vientre. Desinfectante. Aguja y hilo de mi despacho. ¡Rápido! ¡Presiona bien la herida, aunque duela! No he encontrado en las agujas. Tiremos la mayoría de sus cosas a la basura cuando esté en marcho. Entonces traiga aguja de coser. De fuego. ¡Rápido! Quita tu mano, Rayetana. No quiero que me toques. Aquí tiene la aguja. Hay que quemarla. Es venesté desinfectarla. ¿Se salvará la señora? No lo sé. La herida parece no haber dañado ningún órgano. Me has perdido mucha sangre. Cuando termine de coser, habrá que limpiar bien la zona. Ponga agua a hervir. Haga lo que le he dicho. ¿A qué esperar? Muerde. Ponga agua. ¡Ah! ¡Ah! Sabía que salvarías mi vida. Te lo agradezco. No me lo agradezcas. Te aseguro que no es plato de buen gusto para mí. Tan solo cumplo con mi deber. Sigo siendo médico, a pesar de tus intentos por apartarme de mi vocación. Ojalá todo hubiera sido distinto. Ojalá hubiéramos sido felices en esta casa. Lo teníamos todo, Germán. Cállate. Tenías razón. He salvado tu vida. A mi pesar. Un poco más y hubieras perecido en la calle. Tirada y desangrada. Cuando regrese Úrsula, le dices que limpie bien la herida y que avise el doctor. Él será quien revise la cicatrización. No te vayas, por favor. Demasiado tarde para súplicas. Ya decía yo que hoy iba a ser un día dichoso. Lo que no imaginabas que lo fuera tanto. Su valentía y decisión al actuar de tal forma, la honró. ¿Pero qué está diciendo, madre? Lo que considero justo, María Luisa. Y no vuelvas a hablar mal de Trini en mi presencia. No cabe duda de que tu padre eligió como compañera a una mujer de gran corazón. Pocas en su situación habrían tenido el arrojo de hacer lo que es debido. Aceptar que ante lo sucedido, lo correcto era marcharse. Sin importar el dolor que ello pudiera acarrearle. Con su proceder nos ha hecho un gran presente, brindándonos la oportunidad de reconstruir la familia. No será fácil, pero tenemos que intentarlo. Si no, su gesto y sacrificio habrán sido en balde. Sé que lo comprendes así, Ramón, y que no vas a fallarle. Y harás todo lo posible por conseguirlo. No me puedo quitar de la cabeza la imagen de cómo la oscuridad lo envolvía todo. Toda mi vida me pasó por delante Celia. Como si mi mente me estuviera preparando para el juicio final. Borra esos logobres pensamientos. Ya todo ha pasado. Sí, sí, lo sé. Pero no quiero olvidarme de lo que sentí en ese duro trance. Me he dado cuenta de que he cometido muchas equivocaciones en mi vida. Algunas terribles y difícilmente perdonables. No va a ser sencillo seguir adelante con esa carga en mi conciencia. La única excusa que tengo es que me vi obligada a actuar así. No tenía opción. Lo entiendes, ¿verdad, Celia? Sí. Mucho más de lo que crees. A veces la vida nos lleva a cometer graves errores. Y nadie está libre de ello. No sufras más. Yo estoy a tu lado. Te he echado tanto de menos. Yo a ti también. Tan solo llevo conmigo unas pocas ropas y... El recuerdo de los días más dichosos que he podido disfrutar en toda mi vida. Que ningún hijo de vecino tenga la osadía de convencerte de que mi marcha está motivada porque he dejado de amarte. Ten por seguro que eso no ocurrirá hasta que entregue la pelleja. Al contrario. Es el amor el que me empuja a marcharme. Juntos hemos conocido el verdadero amor. Pero como pasan los sueños realmente hermosos, un día hay que despertar. Poca gente ama como nos hemos amado nosotros. Y con eso habremos de vivir el resto de nuestras vidas. Has recuperado a tu verdadera esposa. Te debes a tu familia. Hazlo por Luis y que tanto te adora. Sé dichoso. Mi bien. Mi amor por siempre. Nadie merece el cielo más que tú. Tú ya siempre. Trini. Disculpenos, Ramón. La señora preguntaba por usted. Gracias, Fabiana. Dile que ahora mismo voy. A ver. ¿Pero qué requebra eso que eres, salado? No, 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 no. Ojalá esa conciencia que dices que me falta, me hubiese permitido aceptar ese puesto en el ministerio. Podría haber hecho mucho bien. De hecho, hoy he ordenado iniciar la red de saneamiento para lo yo. Y eso solo podría haber sido el principio. ¿Hubiera? Celia. Celia, he renunciado al puesto en el ministerio. No podía ocupar el sillón de guerra después de lo ocurrido. He dado aviso de que dejo la política y que vuelvo a la Bogotía. No me podía beneficiar así de lo ocurrido. Lo único que quiero... ...es terminar con este episodio cuanto antes. Manuel, a tus espaldas he estado tratando con justo. Sí. ¿Acordaste con él que a cambio de tu silencio nos dejaría vivir en paz? A salvo de sus manejos. No denunciarle por el asesinato del marqués tenía un precio más alto del que te dije. ¿Qué más puedes tener en común con semejante Mengue? También le pedí que me ayudara a destruir a Cayetana. Creí encontrar en él al aliado perfecto. Él vivía con ella. Se había ganado su confianza. Podía darme con las pruebas que yo necesitaba para demostrar sus crímenes. ¿Pero no le pediste que atentara contra Cayetana? Por supuesto que no. Pero le he presionado demasiado. No he dudado en ponerle entre la espada y la pared. Temo que, desesperado, haya decidido terminar con esto cuanto antes. Que esté detrás del falso robo. Tus temores no son infundados, Germán. Por desgracia le conozco bien y es capaz de esto y de mucho más. Entiendes ahora que me sienta culpable, ¿verdad? En el fondo soy responsable de haberle... de haberle hecho actuar de esta manera, tan infame. No, Germán. Tu único pecado ha sido pensar que podías manejarle. Debes terminar con este acuerdo sin más demora. No es solo tu alma la que corre peligro. Ahora soy yo el que no te entiende. La maldad de justo no tiene fin. Es capaz de salir de cualquier situación por desesperada que parezca. No me extrañaría que estuviera buscando la manera de volver la situación contra ti. De implicarte en el intento de asesinato de Cayetana. Hazme caso, Germán. Llegó el momento de destapar todo. Denúnciale a la policía. A no más tardar. Por el bien de todos. Justo debe terminar en tres rejas. Está bien, señora. ¿No se le habrá abierto la herida? Así es. La más profunda de todas. Llamaré al médico. No. Nada podrá hacer. Está usted llorando. Por todos los medios he tratado de destruir a Germán. Y hacerle pagar su desdén. Pensaba que así lo olvidaría y podría seguir con mi vida. Sintiéndome vencedora. Pero me equivocaba. Nunca podré derrotarte. Ha estado a punto de conseguirlo. Y aún puede hacerlo. Sigue siendo poderosa. No, Úrsula. Ya da igual el dinero y el poder. No quiero vencerle. Lo que de verdad deseo es tenerle a mi lado. Me he dado cuenta de que nunca dejaré de amarle. Quiero recuperarle. Y haré lo que sea para lograrlo. 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 Y haré lo que sea para lograrlo.